A Betústamos Lales, conocemos hace muchísimo tiempo y hemos admirado y respetado durante toda su trayectoria. Pero fue en México, en Guadalajara, en el año 2017, en la Feria Internacional del Libro, que en Madrid era la ciudad invitada. Nosotros estuvimos haciendo una intervención artística durante todo el mes previo a la feria, en una unidad habitacional, en un complejo de viviendas periférico, una obra gigante de muchos miles de metros cuadrados. Y justo coincidía el final de la ejecución con el comienzo de la feria. Entonces, pues, ellos venían a tocar a la feria como parte de este programa. Ya nos presentamos formalmente, oficialmente, nos pusimos cara, nos estrechamos la mano y, bueno, les enseñamos unas fotos de lo que habíamos estado haciendo. Y, bueno, pues decidieron acompañarnos allí a ver la intervención en persona. Pues ellos sacaron unas guitarras que llevaban en la furgoneta y cantaron un tema en directo, en la plaza que habíamos pintado. Años después, aquí estamos. Yo, personalmente, sí que tenía referencias y algunas, tampoco demasiadas hasta ese momento, la verdad, pero sí que los tenía un poco ubicados. ¿Por dónde nos hemos criado? Ellos son de la Alameda. Nosotros somos de Tres Cantos, que son ciudades que, sin ser iguales, pero tienen mucho en común, ¿no? Donde la juventud de los 90, 2000, tuvo un peso muy importante y todos tuvimos la posibilidad de desarrollar inquietudes e inspiraciones y sentirnos inspirados los unos en los otros. Y a partir de ahí, pues ya sea en la música, ya sea en el deporte, en las artes plásticas, ¿no? Pues ha habido mucha hermandad entre ambos sitios, ¿no? Y para nosotros fue muy bonito ver que eran artistas no solo que se implicaban con lo que hacían, sino que hacían implicarse a toda la comunidad de su trabajo. Y que el trabajo que hacían lo hacía la propia gente de la comunidad. Y yo creo que ahí se quedó como un germen de decir, bueno, algún día tenemos que hacer algo juntos porque es lo natural, ¿no? Es lo normal, ¿no? Componer durante una gira no es tan, creo yo, no es tan complejo como grabar. Entonces nosotros normalmente hacemos discos cuando tenemos el repertorio de un disco, ¿no? Y en este caso nosotros nos encontrábamos con una gira que en un momento determinado pensamos que podía ser demasiado larga como para estar enchufados dentro de la gira. Y dijimos, ¿por qué no le damos oportunidad a canciones que están o sin terminar o que están a punto de terminarse? Este disco primero iba a ser un EP, luego iba a ser un EP más largo. Y luego cuando ya tenemos muchas canciones dijimos, tenemos a tiro de piedra el disco, vayamos a por él y ya vemos qué hacemos con esas canciones. Y precisamente por eso y por la idea de canciones que no eran las elegidas en principio para formar un disco, pero que se habían convertido o se habían agrupado como tal por el trabajo que habíamos hecho, nos pareció que la idea y el concepto de figurantes, ¿no? Que son esas personas que al final forman parte de algo sin tener el peso de un papel principal, pero que son importantes para generar un contexto y para la obra total, pues nos pareció que era como un punto de arranque interesante desde el punto de vista conceptual y artístico. Y casi con el disco y con el título medio estrenado entre nosotros, es cuando les pasamos la pelota a Boa Mistura. Nos damos cuenta que los figurantes de su historia son sus fans, ¿no? Es la gente que les sigue, la gente que les escucha, que no tienen ese papel protagonista de subirse al escenario, pero sin ellos no existiría toda esta historia, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a conceptualizar un arte que rindiera un homenaje a esos figurantes, ¿no? Una parte importante de nuestro trabajo, en realidad, es este factor participativo. Abrir una convocatoria, hacer una invitación real para que esos figurantes que iban a participar o que iban a formar parte de la portada pudieran aportar su granito de arena y, bueno, pues ofrecer una fotografía. Cada cara, cada rostro sería una canción que luego van cubiertos con un gran punto de color porque al final, pues habla un poco de eso, ¿no? De la figuración, del estar detrás del telón. En este caso es un telón de color, un punto de color muy vivo. Recibimos en esa convocatoria muchísimas imágenes, como 1800 imágenes y sí, pero pues hubo una labor importante de criba. Ese puzle de once, hay una pieza, una ficha, un hueco, que es el número doce, que es la persona que se enfrenta al disco, al arte, al objeto, ¿no? Recibimos que la mejor manera de representarse a uno mismo era a través del espejo. La propia caja es de un metacrilato hielo, metacrilato hielo traslúcido, que también pone a los figurantes en ese primer punto detrás de un telón, ¿no? Y únicamente lo que destaca es esa pieza espejo. Tú estás de protagonista, intuyes que hay alguien que está detrás, pero todavía no sabes quién. En el momento que abres esa caja, ya estás de igual a igual con los once figurantes y el espejo. Ya una vez levantas esas piezas, te adentras en el tercer acto, que es sacar el disco y escucharlo, ¿no? Y ahí es donde ya conoces y, de alguna manera, descifras a esos figurantes, ¿no? A través de la música y a través de las letras. Ahí de este arte surgen varias cosas más, empezando por la más importante, quizá, que es lo que son las escenografías en los conciertos, que, bueno, se han construido una serie de estructuras metálicas jugando con las formas circulares, las formas cuadradas, haciendo referencia a las formas circulares, a los círculos de color de la portada, evidentemente. Y luego de ahí, pues también se extiende a lo que son las luces y a cómo también se juega con las luces y con los diferentes tipos de colores que se mezclan en las canciones. Así que, bueno, pues ese trabajo que parten nosotros desde la música, ellos lo continúan con la parte visual. La parte, ¿no? Pues la música no tiene imagen, la música es abstracta, pero ellos lo ponen en la parte visual y de ahí se expande a los siguientes elementos que hay visuales, ¿no? Pero si esa portada no te mete un puñetazo y no te agarra la primera, el concepto no vale para nada, ¿no? Si una portada no te engancha, puedes estar cinco horas explicando de dónde viene el concepto y será estupendo el concepto. Pero la portada de un disco tiene que ser un elemento de enganche, es un abrazo, es algo que te agarra de primeras y que no te suelta. Nosotros cuando entramos por esa puerta, la primera vez que nos enseñaron las propuestas de portada, había dos o tres, recuerdo, y es la primera vez, yo creo, en la historia de Betusca Morla donde todos dijimos, esa. No había un concepto detrás, no sabíamos qué querían representar con las caras tapadas, no sabíamos por qué habían elegido los colores, no sabíamos, pero había algo en la fuerza de esa portada que nos hizo, de una manera muy visceral, empatizar directamente con ello. Quizá este disco, por cómo se ha desarrollado, no había, pues, como hemos dicho, una pretensión previa, una idea clara, previa de cómo se iban a hacer las cosas, pero es cierto que luego, en el momento en el que se ponen a trabajar en ellas, sí que van surgiendo elementos comunes y elementos, bueno, diferenciadores con respecto a otras etapas. Entonces, por eso ya es algo especial, porque es como un nuevo esito tuyo y por eso se le da cariño, se le quiere y, bueno, hay que defenderlo y hacerlo como si fuera tu última obra en tu carrera. Artes de discos no es algo que solamos hacer con frecuencia. Nosotros pintamos murales, ¿no? Hacemos intervenciones de pintura en el espacio público. Si decidimos meternos en un proyecto así, es por puro entusiasmo, ¿no? Porque nos emociona, porque nos apetece y porque queremos probar, bueno, a ver, aceptar ese reto que se te plantea cuando te llaman y, bueno, disfrutar haciéndolo, claro. Punto de partida también te saca de tu rutina, ¿no? Porque al final partes de una cosa que es la canción, que es la música, que es el sonido. Nosotros, nuestra relación casi siempre es visual. Y muchas veces el trabajo en equipo no consiste en que alguien te dé el pase final o te dé la vuelta, sino simplemente que te diga, está bien. Sí. O sea, el que alguien al lado te dé la seguridad para creer que lo que has hecho está bien es súper importante, porque hay veces que hay cosas que tú por tu cuenta no te atreverías a sacar o no te atreverías a desarrollar hasta que llega alguien y te dice, oye, esto merece la pena. Y eso es trabajo en equipo, ¿no? No siempre es intervencionismo de... Jami, vamos, que no te lo arreglo yo, voy a... Es decir, no, está bien, sí, de luego. Y eso es importante, yo creo, para dar seguridad a todas las partes. Es un poco que es una cega esto, ¿no? Sí, que no tiene un rollo de ahí. Sí. Sí.